Noviembre en Guatemala amigos Se armó la celebración Bueno hay un colegio por acá, vamos a tratar de averiguar y ver de que se trata Estamos en la sexta unidad Super alegre todas las niñitas que hay reservatoristas, miren Super alegre todas las niñitas que hay reservatoristas, miren Super alegre todas las niñitas que hay reservatoristas, miren Muy bien Super alegre todas las niñitas que hay reservatoristas, miren Un ángulo azul Un ángulo azul Un ángulo azul Un ángulo azul Bueno, pues efectivamente se puso muy alegre el ambiente por acá en la 6ª avenida. Bueno, yo iba para el congreso a ver qué está pasando en el congreso, pero pues... ¡Bravo! Bueno, es que sé que es una cantidad de aporte la que han hecho estas niñas que ya... Yo ya estaría en el hospital con oxígeno a esta hora. ¿Y ustedes cómo estarían? ¿Con oxígeno también? Yo estaría pidiendo auxilio. Tráiganme el oxígeno, por favor. Bueno, miren, pero un café también. ¡Ah! Yo creo que está en el segundo. ¡Ah, bueno! ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que está en el segundo. ¡Ah, bueno! No, no es el día del niño porque ese ya pasó. Hoy es lo de McDonald's. Aquí está, miren. Aquí está, miren. Aquí está, miren. ¡Ah, con razón estaba muy alegre por acá! ¡Alegrísimo, amigos! Bueno, pues felicidades a todos los que están apoyando lo de McDonald's. Al ratito venimos a comprar para apoyar a la casa McDonald's que ayuda a gente que viene con niños. De otra parte del país, acá un tratamiento médico. Así es que es muy bonita la actividad. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, qué belleza toda la familia cuidando. Bueno, vamos a seguir caminando. Vamos a ir a la plaza Centrada amigos Bueno saben que Si yo había visto grupos de personas Aquí y allá Bueno y además les quiero contar que Si vengo para el congreso La cosa es ir al congreso A ver que está pasando Aunque yo creo que ahorita ya Ya no hay bloqueo Porque Lo que se iba a trabajar Hoy creo que era En nombrar una pesquisadora Amigos para Imagínense es que aquí en Guatemala la crisis No se Todavía no se quita Y pues mientras hay gente Que Que dicen no los guatemaltecos ya se durmieron Con la navidad Para nada amigos Nosotros sabemos que Bueno entonces les digo que no los guatemaltecos No nos dormimos o sea que Ustedes saben que todos hemos de algo Hay que vivir entonces hay que seguir con el negocio Pero uno hay pilas amigos Entonces en el congreso pues Otros chapines ahí Pilas pilas Allá en el MP Y por lo que está pasando en el congreso Es una pesquisadora Para quitarle la inmunidad a los del Magistrado del tribunal supremo electoral Por haber validado A los ganadores de la elección Que les parece Más tercermundista Ya no se puede amigos Ya no Y la otra cosa es también Para una pesquisadora Para quitarle la inmunidad Al vicepresidente Y para que el honorable Congreso de Guatemala Que es una maravilla Nombre A uno de ellos Que ya Ya saben quien es De vicepresidente Y se va al parlamento Centroamericano Por cuatro años Más amigos Con inmunidad Y un sueldo De nada menos Y nada más Que casi cerca de seis mil dólares Cortesía de nosotros Los guatemaltecos De tus impuestos Es que trabaja duro Mijo Porque Hay que pagar esos salarios En dólares Bueno Bienvenidos a Guatemala No La verdad es que Aquí en Haití Es una maravilla Ay perdón Quise decir En Guatemala Por el otro lado El clima está Súper fresco Amigos Ah que rico El viento Agradable La plaza central Ya Ya le están poniendo La pista de hielo Allá Bueno Hay que dar uno Su bicicleta Y se va a dar la vuelta Muy bien Para los que quieran Bicicletear Hola Saludos Un saludo Para todos No Pero si la quieren Bicicletear Si Hasta donde llega Arturo Al ratito Nos vamos A bicicletear Lo que pasa es que Me cuesta mucho El equilibrio De grabar Bicicletear Y andar poniendo Atención A la noticia Bueno Y me había dado cuenta Que ya quitaron La lámina Por acá Es que Yo creo que Le dieron una retocada Al parque Vamos a ver Vamos a ver Se ve muy bien Ahora está cerrada Si es que Vamos a dar la vuelta Pero A ver Pues está cerrado Todo Entonces lo vamos A caminar aquí A un ladito Ahí de la verja Pero ya le dieron Retocada Amigos Si pues es que Ya viene La época Esta del año Vean Le pusieron La verja Miren Aquí todavía Dejaron unos espacios Para parqueo Ahí hicieron Como Unas graditas Exactamente Exactamente Que hacían Esas de dradas Pues No Solo Son una de dradas No No es un Pequeño Teatro Nada Bueno Yo creo Que fue una retocada Nada más O yo creo Que se ve Esas graditas Ah Muy bien Pensado ¿Saben por qué? Porque Antes Miren Tenían Tenían Grama Ahí Montes Zacate Pues Y entonces Ahí en esa esquina Aquí hay mucha Indigencia Amigos Entonces La indigencia Ahí en Las pegaditas Se hacían Caca Y pues Por no ir al baño Amigos Así es que Está bien Muy bien Tampoco Les voy a decir Que es una transformación Así de Uh 180 No 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 Solo Le pegaron Una revolcada A la changa Y Y le dejaron Los pelos Para otro lado Más o menos Eso es lo que hicieron Tampoco cosa Del otro mundo Amigos No 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 fue transformación De Juegos Olímpicos Ni nada Por el estilo Vean Vamos a acercarnos Bueno Bueno Ahí está No se mira Muy bien Que es Pero Son unas graditas Con una pequeña pista Gracias Bueno Bueno Miren Así está Guatemala Ahora Así estamos En la capital Guatemala Malteca En un momentito Vamos a ir a otros lados Amigos Vamos a ver Vamos a ir para allá Vamos a ir al congreso No se preocupen Bueno Miren Esta es la parada Se llama Parque Centenario Bueno Entonces Pues esta parada Este bus Amigos Zona 1 Para los que no saben De acá Guatemala Pues da una vuelta Acá por el centro histórico Y vean Acá Se puede ver mejor Lo que hicieron Del otro lado Pues miren De cierta forma Lo que hicieron Fue que abrieron La zona Para que todo mundo Pueda transitar A cualquier hora Y pues ya en la noche También lo elevaron Amigos Así es que Por si alguien Está haciendo algo Que no tiene que hacer Ahí Pues ya está elevado Y cualquiera También puede llamarle La atención Verdad Aunque yo No sé Si en la noche Por ejemplo Cuando no hay gente O sea La Policía Nacional Civil Le importa Si alguien Viene por acá Y hace sus necesidades Creo que no En los países Desarrollados Amigos Esa es una De las atribuciones De la policía Pero acá Parece que no Está muy bonito Me gustó Vamos a ir Al otro lado Yo lo que pienso Que deberían de poner Ya que están Invirtiendo Deberían de poner Cámaras Amigos Por ejemplo Cuando ya estén Observando Gente Que Pues ya Decidió Que el parque Es como el sanitario Pues entonces Ya lo pueden Multar También Creo yo A ver Pero ese es mi análisis Opinen Si o no Que se hagan Caca Y que lo hagan Caca O Hay que cuidarlo La verdad Es que es muy bonito El parque Amigos Deberíamos Deberíamos De tener Unos Cuatro O cinco Como estos Por diferentes Zonas Bueno Muy bonito Paseo No me No me esperaba Venir a caminar Hoy a zona Uno Pensé que iban A arreglar Las lámparas Están destruidas Si veo que pusieron Unos focos Allá Habría que verlo De noche Ojalá que iluminen Así como estoy pensando Que esté Totalmente iluminado Esta plaza Habría que estar Iluminada Pero totalmente Iluminada En la noche Amigos O sea Esto es el corazón De De Guatemala Pues Históricamente hablando Y hoy en día Todavía muy importante Claro Yo entiendo Que hay gente Que nunca Viene a la Zona Uno Amigos Y dicen No yo Por ejemplo Yo nunca voy A zona Uno Yo me la paso Solo en zona Diez Zona Catorce Zona Quince Zona Dieciséis Otra gente Con lo que Más exclusiva Dicen No yo jamás Iría a la zona Zona Uno Yo me la paso Solo en el Trébol El lugar más exclusivo De Guatemala Amigos Donde vive la crema Innata De la sociedad Guatemalteca Bienvenidos al Trébol Sobre que ahí Si les van a preguntar El origen De su familia Por si Por si llegan Ahí si van a ser Investigados Amigos No lo creen Verdad Pero es cierto Vamos a caberar Por acá Bueno ya están poniendo Todos los arreglos Para Navidad Miren Esto se mira Medio sospechoso Amigos O sea que Una nave espacial Frente al palacio Para escapar A otra galaxia No sé Yo la verdad Que eso lo investigaría Yo veo algo Sospechoso ahí Ustedes que creen Si o no Si Bueno y como es la Temporada Fin de año Amigos En la cual Miren pues Es que ahí está La iglesia Bueno recuerden Dice que la navidad Pues es producto De la natividad Amigos O sea El mundo cristiano Celebra la La natividad La navidad Pero miren pues En la biblia En ninguna parte Dice Ustedes Humanos No pueden hacer Negocio Con la natividad O sea que No en ninguna parte Dice eso amigos Y pues además Recuerden Que Dios le dejó A uno la inteligencia Para hacer billuyo Para hacer billete Para ganarse la vida Entonces la gente Que juzga Que dicen No esa navidad Ya la Ya la volvieron Puro negocio Definitivamente Es gente Que no tiene La mente Empresarial Amigos No son dueños De empresa Ni de negocio Sino que probablemente Tienen su salario Y viven con el salario Están conformes Lo cual está bien Ok No hay problema Pero es Momento De ponerse las pilas A hacer negocio Porque es la navidad Amigos Bueno Así es que Y el que quiera Buscar en la biblia Que busque No hay ningún lugar Donde diga Que no se pueda celebrar La natividad Y ganarse unos centavos Miren ahí está la rampa Que bonito Aquí van a poner La pista de hielo Bueno Ahora recuerden Recuerden que también La natividad Solo se celebra En una parte del mundo Así es que Hay que preguntarse Si la fe de uno Es fe porque uno Fue tocado Por el Espíritu Santo O es fe de uno Porque la partida Nacimiento Dice que uno Nació En una parte cristiana Porque por ejemplo Si hubieran nacido En China Ahorita estarías Con inciensos O dándole la panza Al Buda Y probablemente Riendo de nosotros Y si hubieran nacido Por ejemplo En otra parte Inclusive acá En Guatemala Amigos Recuerden que acá No todos compartimos La cultura occidental Pues tenemos A nuestros hermanos De los pueblos indígenas Que no se han mezclado Y pues ellos tienen Lo que se llama La cosmovisión Maya Así es que Miren Yo lo que les digo Es que cada quien Tiene que respetar La creencia De los demás Y no hay que juzgar Amigos Porque cuando uno juzga Uno ya se pone En el nivel de Dios Yo soy Dios Yo te puedo juzgar Vos estás mal Te vas a ir al infierno O sea Imagínate eso Eso en realidad Es horrible Amigos Gente juzgona Que probablemente No viven una vida feliz Se dedican a juzgar A los demás Evitemos eso Amigos Miren Miren donde terminé Que si más Me da un infarto El palacio Bueno Recuerden que es mi análisis Y pues Es una democracia Así es que Todo el mundo Bienvenido a opinar Si vos te crees Dueño De la verdad Absoluta Y crees Que sos el ungido O sos la encarnación De Dios Pues entonces Ponete a juzgar Y pone ahí Soy la encarnación De Dios Así uno ya sabe Quien le está hablando Verdad Pero es mi análisis Amigos Así es que Bienvenidos todos A dejar su análisis Espero que le haya gustado La pequeña Caminata hoy Por la increíble Zona 1 Amigos Y vamos a seguir Caminando Guatemala está increíble Gracias por suscribirse Compartir Guatemala Si te gustó el video Suscríbete Compartilo Dale like Si no te gustó Y crees que es Puro bla 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 Y casaca También deja un comentario Suscríbete Así seguís escuchando Las casacas Que yo digo Ahí me dejas el comentario Abrazotes De la capital guatemalteca Soy Luis Nos vemos en el próximo Ya siento el espíritu Esa es una infección Esa es una infección Amigos Los shingles Es el jingle 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 Ajá Bueno Bueno Se ve increíble La catedral También Y vamos a estar acá Más adelante Vamos a regresar Amigos Que acá todavía no termina La cosa Abrazote Que estén bien Nos vemos en el próximo Un próximo Vamos a ver Hum ¡Suscríbete al canal!